hola casuarias de vuelta, estamos listos para matar al gombi de las estrellas y desbloquear la misión urgente estamos preparados, voy a revisar mi mochilaje completa, si, no puedo dar nada más, estamos full, ya como milangos así que, va a lo bien, esta es la última misión y después en el bolquería de urgente y ya bien, vamos, ah, está acá abajo me parece, si, si, la otra es el gombi, así que, está por acá, está cerquita del campamento vamos a guardar las cosas que están por acá Cierto, cierto, voy a correr un poco de los controles de la demo. Cierto, cierto, ¿no?, ¿no?, más o menos, no, cuantos números, a la mierda. Dale, dale, dale. No, 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 canada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no tengo asia todavía, no. Maldición. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ahora! Que de acá, el araña... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golato! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir reduciendo todas las maneras que podamos en el camino. ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está fue? ¡Vamos! 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 Ok, vamos. Justo tiempo, la misión urgente está lista. La casa de hoy es un Agnosome. Este monstruo tiene un peculiar ataque en el que despliega su cresta justo antes de cargar. Cada monstruo tiene su propia forma de comportarse, así que fíjate bien en ellos para saber cómo actuar. Creo que puedo afectar a más misiones, ¿verdad? ¿Qué tenemos para acá? Completa tres misiones en el Templo Olvidado. Bueno, aquí hay materiales que necesitan los monstruos. Abate por monstruos pequeños. Cada monstruo grande. Ya, misiones de entrenamiento. No, está nada. Misiones urgentes. Un Agnosome. A ver, ¿qué tal este monstruo será? Llevo con armas de inicio todavía. Pero bueno, no sé qué tipo de monstruo será. Así que vamos a llevar para esta ocasión. A ver, podemos... Ya hemos hecho cargada. Objetos, estoy lleno. Vamos a hacer para acomodar esto. Ahí está. Y danos. Y danos. Listo. Figurando. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, me pegó una patada De las que pega el Pinocatrice Un bot, un bot, un bot, vamos Bien, cagaste Uff, mira que dale fuego Le di la cabella Ay no, le arre Oh Saps, 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 saps Vamos a tomar el tajo por acá, nuestro clásico es el sapo, y si te hago por acá, ¿qué más hay? No, 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 no. Ah, le pego. Ah, no, le agarré todos. Todos y cada uno. Maldición. Quería hacer un AE, ni hacer un SAE. No. Ah. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ropa para el búho, puedo cambiar el color, puedo comer el nombre, dar de comer. Ah, qué bonito, pero prefiero a mi púbi. A vos no, al otro. En caso de que no sepas, el efecto que recibe desde un animave cambia si un tipo de petalazo se ha expuesto. Y clicaremos, ya que te tomas esto tan en serio, te daré un nuevo petalazo para que lo parezca bien. Puedes cambiar tus petalazos para dar con el estilo de tu mejora partido. Debes cambiar esto desde la opción, gestionar el equipamiento que podrás en el bábulo de objetos. También es posible cambiar petalazos desde el bábulo de objetos de alguna tienda. A ver, picolazos nuevos. Ah, este es mejor que el anterior. Es que en el ataque, es que salud y resistencia. Ajá. Bueno, tenemos el de ataque. Y guardemos. En estos deportivos, comanderas de Iori, no lo habría contado. Eres increíble. El maestro Amor también se ha quitado un peso de encima. Menuda sonrisa se le puso en la cara cuando se enteró. Por cierto, espero que lo siguiente haga que tú también sonrías. Ahora puedes aceptar visiones de tres estrechas. Y sí, con eso, si con eso no tienes suficiente, además podrás ir a una nueva zona. Pero prepárate bien antes, ¿vale? Tres estrellas, a ver, ¿qué hay acá? Un tetranodon. 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 Y... ¡Suscríbete al canal! ¡No os voy a dejar que se vea! ¿Qué dice este? Lo digo que ya se está forrando últimamente. No esperaba menos de un principiante el que le echaba un cable. Quiero seguir ayudándote a que sigas a seguir. Toma, más gran cordósteros que he atrapado. Y ya sabes, me tienes para la que necesites. Necesito que llegue conmigo. Me necesito saber más sobre el lagarto de roca. ¿Crees que podría retratarla para mí? Podría ser de yo mismo, pero tengo otros asuntos a los que encargarme. Además, se pone un buen entrenamiento para ti y te devolver el favor. Bien, antes de terminar el video, quiero ver... Qué da la armadura de... Lo que maté. Agnusson. El de la bombi. El ataque de hielo no está tan mal. El de Nehabra. Cadencia. Ataque paralizante. Interval de vacío. El de Agnusson. Y el de Agnusson. Mmm, está bonito. Me gusta. Aumenta el ataque de fuego. Mi sensación de feloz. Mi recuperación rápida. Vamos a pensar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, creo que por el momento voy a seguir con esta armadura. Bueno, con eso cerramos entonces hoy. Buena... Buena casa, la de la Agnusson. Ya... ...cazamos al monstruo este, desbloqueamos las tres estrellas... ...y se vienen antes unas casas... ...jugosas. Así que cerramos acá. Hasta luego, cazadores. Gracias por mirar. Vamos, vamos. Vamos.